Como efecto de la muerte, la vida cancha un día Adiós me rotaba en el mar, como viene por la encuesta Recogiendo galletazos, por todita la ciudad que camina de lao Aba que cancha un día, aba que no, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te va de lao, cuéntanos por para mí Cuidando el fuego para cada uno, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver Como que te cancha un día a ver, como que te cancha un día a ver ¡Gracias! 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 O, možda ljudi još nijedan veliki pljesak, objećajem za njih. Ajdej još sam zelzik, ajmo još jedan. Aj još jedan. Ljudi, nada se da su se zabavili, kako udali smo na neki sat vremena plesa. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.